Luego de hacer suyo el llamado del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para establecer acciones urgentes encaminadas a proteger a las mujeres contra cualquier tipo de violencia, el gobierno de la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, instaló mesas interdisciplinarias de trabajo con el objetivo de generar nuevas normativas en Puerto Morelos. El municipio seguirá trabajando de la mano con el gobierno del estado a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres puertomodelenses, por lo que ya se preparan modificaciones al bando de policía y buen gobierno, encaminadas a sancionar actos como el acoso en la vía pública, así como la discriminación. Asimismo, se cuenta con el apoyo del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género, la Barra de Abogados y el sector empresarial. La próxima semana se presentarán las iniciativas que serán el resultado de un trabajo colectivo con la importante participación, principalmente de mujeres de Puerto Morelos. El ayuntamiento seguirá gestionando la instalación de una representación de la Fiscalía de la Mujer en Puerto Morelos, ya que víctimas de violencia tienen que ser trasladadas a Cancún o Playa del Carmen. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivisión Cilia Fernández.